Orale pues, seguimos con más temas al ritmo de son huasteco Vamos a enviarle por ahí los temas ahí para que sigan bailando Al ritmo de la música 100% huasteca Vamos a bailar, se llama y se titula El Perriguero Ahí para todos ustedes, disfrútenlo, dice Para el hombre y la mujer no hay más placer en la vida No hay más placer en la vida para el hombre y la mujer Para el hombre y la mujer no hay más placer en la vida No hay más placer en la vida para el hombre y la mujer Debemos de comprender que la mujer no te olvida Que la mujer no te olvida cuando piensa en el querer Eso, así Salta el tele bonito El hombre trabajador no te quiere respetado Donde quieras respetado El hombre trabajador El hombre trabajador Donde quieras respetado Donde quieras respetado El hombre trabajador Es sincero en el amor Y cada porto de los manos chiquitita por favor El hombre trabajador Música Una flor de noche buena, de mil colores se pintan Una flor de noche buena, una flor de margarita Con el rocio se serena, pero la flor más bonita Es una rosa ribella Es una rosa ribella Niña Rosita Ribella, aquí está tu guapandero Niña Rosita Ribella, aquí está tu ganadero Y cuando te conozco, ella ya se ve, te invito el sombrero Porque tú serás la tuya, de este humilde guapandero Ahí quedó compadre, seguimos avanzando Y cuando te conozco, ella ya se ve, te invito el sombrero